Muy buenas a todos. De momento no es un clásico, pero a buen seguro lo va a ser dentro de bien poco. Gukes y Prajnananda jugando sobre el tablero en el Tata Steel India, formato rápido, 25 minutos más 10 segundos. Ha terminado hace un ratito y corresponde a la octava ronda del torneo que están jugando. Muy potente la partida, de 4 ya en el tablero, por parte de Gukes que lleva las blancas, caballo F6, desarrollando y jugando simétricamente. Habíamos visto el sistema cole, ataque, torre, y nuevamente se entra en el sistema cole, aunque luego transpone a un peón dama que también es muy similar al sistema Londres y todo de alguna manera está ligado. Quizás de momento la diferencia con el sistema Londres o el ataque torre es que el alfil queda dentro de la estructura de peones, por lo tanto de momento está frenado por sus propios peones y lo que hacen las piezas negras es aprovechar para golpear el centro. C5, primera captura y tras E6, quizás recuperando en el siguiente movimiento el peón perdido, llega Gukes a defenderlo jugando B4. En estas ocasiones o en estas posiciones lo que hay que hacer es atacar esta estructura de peones que se va a atacar por parte de las negras con la base a fin de no solidificar o consolidar ese peón de más. Por lo tanto, A5 ya en el tablero, se juega C3 a fin de no deseparar los peones, quedando pues ambos peones débiles, doblados, etc. y aislados, se juega C3 y tras A por B4, C por B4 y B6 nuevamente pues atacando esta estructura de peones. Primero alfil B5 viene con jaque. A una jugada como caballo BD7, que parece natural, sería perdedora. La barrita ya empieza a dar ventaja a las blancas ya que se ataca al caballo y bueno, pues si no se retira puede caer la pieza y si se retira, pues ¿a dónde iría? Si por ejemplo basta casi ya el problema es que C7 viene con jaque y lo que está cayendo incluso podría ser la dama. Por lo tanto, en esta posición única alfil D7, que es lo que juega Pragnananda, alfil por D7, ahora sí caballo por D7 y A4, bueno, pues activando todos los peones en el flanco de dama a expensas de no tener ninguna de las piezas pues desarrolladas en esa zona del tablero. B por C5, con esta captura lo que consigue Gukes es jugar B5 y tener dos peones pues ligados y peligrosos estando pasados, pero por otro lado también las piezas negras cuentan con su peón pasado y también un centro más, más, mucho más potente. Como hemos visto hasta ahora, toda la partida o el comienzo pues se ha jugado sobre el flanco de dama, pero Pragnananda va a coger cierta iniciativa para, bueno, pues empezar a empujar en la posición. De momento tras estas jugadas juega alfil D6, jugada desarrollo, Gukes aprovecha para enrocar y dama C7, bueno, pues siguiendo con el desarrollo y sobre todo tocando el peón de H2, de momento defendido por el caballo, alfil B2 empezando a movilizar las piezas del flanco de dama y E5, a lo que aquí se recomendaba una jugada como enroque en corto o siendo más agresiva incluso G5, ya que si las piezas blancas capturan este peón porque la amenaza, pues se iría a jugar un movimiento como G4. Si caballo por G5, bueno, pues tienes la pérdida de este peón. Por otro lado, el rey, es verdad que las piezas negras a buen seguro tendrían que jugar con él en el centro del tablero, que es donde tienen realmente su defensa, ¿no? Y bueno, pues bastante desequilibrio en la posición. Por otro lado, otra de las opciones ante G5 y G4 está llegando, es jugar G3, ¿no? G4 no lo evitas, pero bueno, pues la estructura de peones está en torno a las casillas negras y tras caballo H4, bueno, pues el caballo tampoco tiene muchos saltos, se puede llevar en algún momento vía G2 para mejorar su posición, pero también, bueno, pues las piezas negras han perdido algo de fuella. No queda mucho tiempo para pensar, iba a decir en el reloj, solo dos movimientos, ¿no? Como en los shorts, alfil B2 de momento y en vez de jugar G5 o en roca en corto, lo que hace Pragnadanda es jugar E5 con una intención muy buena, quiere jugar E4 para expulsar al defensor de la casilla de H2 a un movimiento como caballo B2, que no pasa en la partida, simplemente esta jugada pues ya empieza a dar ventaja a las piezas negras. Por lo tanto, Guke se adelanta retirando el caballo ante este movimiento que viene directamente a una jugada como D4 rompiendo en el centro, buscando pues peones pasados. El tema es que simplemente las piezas negras no tienen por qué capturar y caballo C4 es molesta. Ataca uno de los atacantes, también defiende un poquito mejor pues la estructura de peones y parece que toda esta avalancha de peones centrales pues queda un poquito ahí frenada, ¿no? Además con este movimiento también, bueno, pues además de la casilla de C4 quedan, bueno, pues las casillas blancas un poquito más más débiles. Por lo tanto, en la partida lo que se juega es E4, bueno, pues quitando casillas en la defensa y tras estos movimientos F4. Y el tema es que con esta jugada y al no poder capturar al paso, ya que no pasa en la partida y digo que no se puede ya que si se hubiese jugado caballo por F3 y bueno, pues es verdad que las blancas tienen un peón aislado, pero nuevamente el peón de H2 está defendido. El ataque o el centro que tienen potente, el alfil ya está desarrollado, el caballo va a venir próximamente y parece un poquito más débil la posición. Hay que acordarse de estos dos peones que están ahí esperando cuando les llegue su turno y parece que, bueno, pues las piezas blancas pasarían el peor trago de momento. El tema es que al no capturar al paso y jugar en rock en corto ahora sí, bueno, pues esta estructura de peones, bueno, pues hace que este combo que tienen las negras no sea, no sea ya pues efectivo, al menos de momento. Caballo C3, pasamos un poquito ya finalmente al flanco de dama, ya que pues casi que se le están acabando debido a estas comentarios, a estas cosas que he comentado, pues que ya se termina un poquito el fuelle en el ataque. Torre F8 y tras torre E1 se juega finalmente D4. A una jugada como C4, bueno, parece que uno de los caballos se puede llevar a esta posición a D4 ya que ha quedado bastante débil. Parece que aunque es más rápido llevar este caballo, la idea, bueno, pues es no retirarlo para seguir bloqueando este peón y se puede llevar el caballo a F1 y tras varias maniobras puede acabar en esta posición siendo también, bueno, pues una nueva pieza de bloqueo y el ataque negro se podría quizás parar. Por lo tanto, D4 en el tablero lanzando el ataque, E por D4 y tras E3 evitando alguna captura más, perdón, tras jugar E3 evitando ninguna captura de este peón que estaba atacado en dos ocasiones, lo que se juega en la posición es caballo F3. Con este movimiento, bueno, pues se llega a defender de momento el peón de D4, alfil por F4, el material, bueno, pues tenemos igualdad y caballo E2, bueno, pues con un tiempo sobre el alfil, ya que quizás la idea de las piezas negras en esta posición es jugar caballo G4 y como vemos hasta tres piezas están tocando el punto de H2, por lo tanto, por un lado esta jugada, pues bloquea el avance de este peón pasado que tienen las piezas negras y por otro lado gana un tiempo sobre este alfil que está tocado. Se aprovecha por parte de las blancas a que se tiene que mover y una vez se juega alfil D6, D por C5 cambiándolo de diagonal, ¿no? Alfil por C5, ya no hay tanta presión sobre el punto de H2, alfil D4 quizás sabedor Guk es de que tiene pues dos peonazos pasados en la posición y que de momento no ha podido pasarlos, he dicho que se pasaba al flanco de dama, pero va a tardar todavía unas jugadas más, bueno, pues busca cambios. Dama B6, dama D3 y tras alfil por y dama por, pues ya no se pueden cambiar más material ya que en caso de hacerlo las piezas negras, bueno, pues simplemente este peón o los dos peones empezarían a empezar a empujarse, por lo tanto, tras buscar el cambio de damas Gukes, Pragnananda retira a la dama a 5, a fin de cuentas, pues bueno, pues de momento está bloqueando de alguna manera el avance de los peones y tras estos movimientos, bueno, pues se juega Caballo G3, se está dando un doble a este peón, además en algún momento el caballo puede venir a la casilla de F5 y Caballo B6, bueno, pues también buscando activar en algún momento el caballo y traerlo a esta posición estando centralizado. Parecía que quizás era bueno jugar de una manera un poquito más activa o atacando a esta dama que está ahí en el centro del tablero, Caballo B6 ya en la posición y Caballo F5 a lo que parece que Torre por E3 era posible capturando o ganando ese peón, ¿no? Bueno, tras estos movimientos se juega entonces Caballo F5, la idea de Gukes va a ser, bueno, pues atacar a la torre para después, bueno, pues mejorar la posición del caballo y traerla a una posición como C4 buscando cambios, también desbloquear esta dama que está en A5, Caballo B de 5 y tras Caballo D6 ganando este tiempo sobre la torre, Torre E6 y Caballo C4. Por lo tanto, los peones se van a poder empujar en breve, Dama B4 también de alguna manera pues clavando al caballo y Torre E B1 nuevamente atacando a la torre. Se comete el error por parte de Pragnananda de llevar la dama a E7 y no a F8 y el tema es que es un movimiento perdedor si lo llega a aprovechar Gukes que no lo hace en esta posición. Como vemos, bueno, pues Pragnananda con menos de un minuto ya en el reloj, Gukes también pues un poquito más pero casi apurado y la partida tras estas jugadas continúa con B6, que tampoco es mala, baja un poquito o igual a la posición pero bueno, pues es bastante difícil. El tema es que aquí había un movimiento muy fuerte que es Caballo G5 y como vemos la torre debido a los dos caballos, al caballo, al peón, caballo y al peón, pues casi que se ha quedado como sin movimientos. No obstante, bueno, pues B6 en el tablero, Torre E4 es lo que se juega con ataque sobre sobre la dama, parecía que las piezas negras tenían que, bueno, pues buscar algún tipo de contrajuego aunque tiene una posición pues bastante difícil. Se decide atacar a la dama blanca y aquí viene, bueno, pues un movimiento brillante por parte de las piezas blancas que es B7 directamente, dando la dama que no se puede capturar, no pasa en la partida ya que, bueno, pues está perdiendo la torre, a fin de cuentas las blancas tienen dama y además, bueno, pues este movimiento viene con hack y sería, y sería ganador. Por lo tanto, tras B7, Torre B8 en la posición. Por otro lado, que no lo he comentado, bueno, pues este movimiento no es posible, pero dama por B7 aprovechando que la dama blanca está atacada tampoco funciona, ya que tras dama por E4, el tema es que la dama puede capturar pero se salvaría la dama blanca, por lo tanto, bueno, pues esto no funciona, ¿no? Bueno, la partida continúa con Torre B8 siendo mucho más pasiva y dama A7 por parte de Guques a lo que, bueno, pues la barra realmente, como vemos, no da ventaja, pero la posición es muy compleja para las piezas negras. Tras estas jugadas se trae la dama a defender la torre atacada, parecía que había que traer al menos, pues, uno de los caballos, la casilla de 7 defendiendo de esta manera y luego con apoyo de las piezas mayores, quizás también para mantener, si caballo de 7, pues mantener de alguna manera también las piezas pesadas más activas sobre ese peón pasado que tiene, dama C7 ya en la posición y A5 empujando el peón también por parte de las blancas. Caballo C5 era muy fuerte, ya que tras torre por E5 existe torre C1. Con este movimiento se gana un tiempo sobre la dama y A dama por B7, dama por B7, torre por B7 y caballo por E5 teniendo, bueno, pues calidad, calidad de más. Bueno, se podía haber jugado ese movimiento, opta por jugar a 5 para llevar el peón a 6 y torre E8, a lo que nuevamente caballo de 7 pareció un movimiento, pues, pues menos malo. Tras estas jugadas, bueno, pues es más pasiva, pero las torres al final, a fin de cuentas, pues están, están comunicadas. Este movimiento caballo de 7, os quería comentar también que en caso de realizar a 6 no es tan fuerte, ya que existe caballo C3, viene con tiempo sobre la torre y parece que, bueno, pues las piezas negras están aguantando y comento esta, esta mini línea, ya que tras jugarse torre E8, ahora hay movimiento muy fuerte y muy potente, que, bueno, pues mantiene ventaja clara para las piezas blancas y es a 6, siendo brillante. Antes no funcionaba con la idea que hemos comentado, ahora se juega caballo C3 y torre B4 simplemente retirando la torre y manteniendo la presión por parte de las blancas. Hay un movimiento aquí muy potente que no juega guques directamente, ya hay que primero salvar la torre, pero no os lo cuento ya que viene, viene, viene seguido, ¿no? Torre B4 ya en el tablero, a lo que se contesta con H6 y, bueno, pues una jugada como E2, con ese contrajuego para traer quizás el caballo a D1 y cuidado con capturar, ya que, bueno, pues están coronando las piezas negras. Parecía más interesante, pero aquí, al jugarse H6, ahora sí viene la jugada de la partida por parte de Guques y es dama por B8. Excelente sacrificio de dama en el que, bueno, pues no queda otra que capturar, se recaptura con la torre a 7 teniendo dos peones, pues ahí en la garganta. Finalmente caballo de 7, pero parece que ya es tarde, ya que tras la coronación de la dama la partida continúa con caballo de 5, ¿no? Pues si ganas la dama que tiene en las piezas blancas o que han sacrificado, bueno, pues es que te están coronando nuevamente y con menos material. Caballo de 5 centraliza la pieza y ataca de momento a la torre. La torre se retira a 4 para reforzar la columna A y finalmente por parte de Pragnananda E2 ya en el tablero. A estas jugadas Guques decide dejar la defensa del peón de B7 a cambio de buscar damas, pero Pragnananda lo evita con dama por B7, dama D2 atacando a este peón molesto en la posición y caballo C5 con tiempo sobre la torre, torre A7 atacando a la dama. Además, bueno, pues de alguna manera ya poniendo ojos sobre el peón de F7, la dama se retira a la casilla de C6 y dama por E2, bueno, pues eliminando este peón molesto. Tras estas jugadas se juega caballo E6, de alguna manera cortando algún tipo de entrada de dama y mejorando la defensa de este caballo. Caballo C5, no solamente con ataque sobre la dama, sino también sobre el punto de F7 y tras dama C3 retirándose simplemente torre A8 buscando el cambio. Guques de material y bueno, pues finalmente decide abandonar Pragnananda. Podía haber seguido jugando, pero lógicamente está con pieza de menos. Por lo tanto, esta primera victoria de este cara a cara entre estos dos excelentes jugadores termina de esta manera y que se puede hacer. Te están atacando a la torre, si se cambian torres, pues hay una segunda para dar un jaque y un movimiento como dama C8, pues parece que, bueno, pues cambias algo de material y tras estos movimientos dama A2 buscando la misma operación, ¿no? Buscando, buscando liquidar, liquidar piezas. Y el problema a esta posición es que este caballo también está, está colgando. Por lo tanto, bueno, pues si quitas una cosa te viene la otra y si no, al revés. Por mi parte, nada más. Hablamos para otras partidas. Un saludo. Chao.